hola amigos como han estado muy buenas noches pues aquí pues queriéndoles informar lo que ha pasado con la marcha de los ex veteranos de guerra pues la marcha de decenas de ex veteranos de guerra y ex combatiente fue interrumpida en la cercanía del parque de pelota próximo a exifco carretera santa tecla el grupo exige al gobierno sus demandas entre ellas una indemnización vamos a escuchar aquí este videito no mames casi me cago del susto vaya ahí se escucha que uno dice que vienen de donde asustan que a donde corren las balas que no sé qué bueno pues amigo aquí pues estos ex veteranos de guerra los que iban a hacer esa marcha campal este están exigiendo al gobierno que incluye el presupuesto general de la nación al presupuesto para los veteranos de guerra y se les indemnice están pidiendo más lanita más billetillo verde así como escuchar qué es lo que dicen estos señores pues que la verdad el gobierno no tiene ninguna obligación de aumentarles más el sueldo de dólares a marchar hacia acá para presentarle al presidente nuestra demanda y aumento del presupuesto para el próximo año allá en el instituto siempre nos dice es que no viene en el presupuesto es que no se aprobó en el presupuesto ahora vamos a casa presidencial a pedirle al presidente que incluya en el presupuesto los suficientes millones de dólares para que nos cancele los 300 dólares de pensión y comienza el pago de la indemnización siempre soñamos que el futuro después de la guerra iba a ser para mejorar hoy la ley establece proyectos productivos y estos no llegan vaya dicen que iban a llegar a casa presidencial pero creo que no llegaron vaya pues yo creo que no lograron a llegar porque agentes de la humo se encontraban y pusieron unas vayas para que no pudieran llegar a la casa presidencial y pues ahí se les acabó la bulla que tenían y aparte de eso pues aquí a donde está este vídeo sale una señora gritando cachuchas a dólar a dos por el dólar venga mi amor apruebes ahí va entonces vamos a ver aquí lo más chistoso de esta de esta marcha campal que iban a hacer estos ex-veteranos de guerra luego de haberse puesto en vigencia la ley especial de beneficio de prestaciones sociales de los veteranos militares de la fuerza armada y los combatientes del frente para uno partí para la liberación nacional consideramos hay gorras mi amor hay gorras hay gorras a dos por el dólar bueno pues esta señora no pierde el tiempo aprovecha estos momentos pues para vender su producto y pues yo creo que el gobierno no tiene ninguna obligación de aumentarles el sueldo no tiene ninguna obligación pues que le vayan a hacer esas marchas a estos saqueadores del pueblo pues ustedes ya saben quiénes son vaya pues aquí este este es el momento más chistoso que ha quedado de la marcha campal que dijeron que iba a haber y pues aquí les voy a compartir esto ojalá ustedes también se rían como yo me acabo de reír la verdad esta señora se robó el show así que ríanse un poquito ustedes también así que con esta nos despedimos y nos vemos en la próxima amigos ahí estamos y